Mediaset Mediaset lleva medio año moviéndose en una banda lateral comprendida entre los 8 y los 9,50 euros. A largo plazo, su aspecto técnico sigue siendo bueno a pesar de que los descensos de los últimos meses han acercado su cotización a los 8 euros, precios cercanos a las media de 200 sesiones. Es importante que veamos la entrada de las compras en estos niveles ya que de no ser así podríamos ver un cambio de tendencia. Lo más correcto es mantenerse al margen y solo volver a interesarse por la compañía en el caso de que supere los 9,50 euros, precios muy alejados de los actuales de su cotización.